Bienvenidos a otro video amigos, soy JPO, José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal Otro Combate en la Nintendo 3DS Y en esta ocasión estamos en un combate bastante padre que todo el mundo está esperando siempre Así es, los Metronomo Battles, un combate donde siempre tengo bastante mala suerte Pero por cierto, último lo gané, así que esperemos que el día de hoy no se repita la suerte de Eugene Y vamos rápidamente a ver que sale, que espero que salga algo bastante padre porque no quiero perder sinceramente No quiero perder, vamos en contra de Carlos a quien le deseo bastante suerte Pero, obviamente voy a ir a muerte con todo, vamos a ir a muerte con todo Igualmente, si quieren algún día combatir en esto, todo lo que tienen que hacer es seguirme por Twitter Ya que de vez en cuando, por ahí estoy comentando Quien quiere jugar un combate de Metronomo, ahí igual le regalo 3 Muse y le damos directamente Y espero que salga algo bastante padre el día de hoy Así que vamos rápidamente a ver que tal nos va Si me dio un buen las orejas, pero estamos bastante bien Ok, vamos a ver que va a comenzar con Es Neta JP, obviamente va a comenzar con Mew, obviamente Pero bueno, vamos a ver con que ataque comienza, que es a lo que me refería O eso voy a empezar a decir para que no se vea tan mal lo que voy a decir Pero bueno, vamos ahora a muerte con Metronomo Y a ver que diablos sale en este momento El más rápido voy a hacer yo, fantástico Y vamos con lo que sería acupresión ¿Qué hacía acupresión? No lo tengo a la más remota idea Vamos a ver que me aumenta la velocidad Nada mal, pero tampoco es tan impresionante la verdad Y vamos a ver que ahora este viene con puño incremento A pesar de no ser muy eficaz es muy importante porque ahora estoy Igualmente a más 1,5 de ataque El problema es que pueden ver que esto va a muerte con... Con el busteo de vuelta, eh Ahora viene con ácido Ácido por lo que más quieras No me envenenes Bien, gracias Ok, ahora sigue él de todos modos Y vamos a ver que ahora viene con Levitón Levitón hacía que ataques de tipo, eh, tierra no afectaran ¿Verdad? Si no me equivoco Ahí está Por cierto tiempo estamos levitando por así decirlo Lo cual puede estar bien o mal, no lo sé Vamos a ver que ahora este viene con Quinético ¿What? Quinético, eh, bajaba la defensa No lo sé, vamos a ver que este viene ahora con rapidez El cual desafortunadamente le pega a los tres ¡Oh, Dios! Aparte tremendo crítico, señores Ok, no comenzamos tan bien en este primer turno Pero igualmente no vamos tampoco tan mal Bueno, 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 bueno Bueno, tan mal, eh, tan mal Ya tengo con un Mew casi la mitad de la vida Y aún así no voy tan mal Pero bueno, vamos a ver que ahora este es más o menos por el tema de Levitón Y viene con Rueda Fuego que me viene fantástico Porque ahora le pega bastante fuerte Ahora es más rápido este Mew Y ahora viene con a Telaraña ¿Telaraña para qué? ¿Qué hacía Telaraña? No tengo la más... Ok, bien, gracias Neta, mil gracias Te lo agradezco infinitamente ¡Puño Sombra! ¡Puño Sombra, señores! ¡Damn! ¡Oh! Segundo turno y ya una valla Neta, segundo turno y ya una valla Eso no me viene absolutamente nada bien Y ahora este bello Mew viene Con lo que sería doble patada Que afortunadamente es de tipo lucha Desafortunadamente me va a activar la valla Lo más seguro Bien, no me la activa De momento Y vamos a ver que ahora mi Mew final Si no me equivoco Viene con patada Ignea Bastante bien Porque al menos le pega un poquito Fuentes a Pokémon Lo cual siempre es bastante padre Y ahora su Mew final Viene con lo que sería Última palabra ¿Qué? Última palabra ¿Qué? A ver qué hace ¿Me baja qué? Me baja el ataque ¡No! El ataque físico Y el especial ¿Por qué es que no vamos nada bien En este instante? Ok, bien No me queda nada más que proseguir a muerte Con Metrónomo Y o rogar por un poquito Nada más Nada más te lo pido Un poquito de suerte Nada más Mews Por lo que más quieran Hagan su mejor esfuerzo Vamos a ver que ahora Viene con residuos El problema aquí Es bastante simple Este Pokémon Ya no tiene ataque especial Ni físico El Pokémon ya no es tan bueno Y ahora Terra temblor Ok Afortunadamente les pega Entonces el Levitón Ya se quitó Ok, ya los hacía No lo sé Pero bueno Me da completamente igual O a lo mejor solamente Era para su Mew ¿No? No estoy completamente seguro Pero bueno Vamos a ver que ahora Le activa la olla Que está bien Por su parte Y aparte por mi parte Está bien Porque ahora este par Es bastante lento Lo único mal Es que el Mew Que ya era veloz Ahora es normalmente Normal No sé Pero bueno Habría afilado Y a ver cuánto les quita Bien Perfecto Ahí está otra valla Que me viene fantástico Me viene fantástico Esa otra valla Bastante rica El problema es que ahora Si no me equivoco Es turno del completamente Atizar Bien A eso me refiero Vamos a ver que ahora Este Mew Viene con lo que sería Doble golpe Ok 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 Doble Ahí está Dos nada más Perfecto Bien Porque luego dicen doble Y pegan como siete veces Bueno No verdad Pero Me entienden Ahora este viene con reversión Que no tengo la más remota What ¿Qué diablos es esto? Al invertir las estadísticas No tengo la más remota idea De que acaba de pasar Jamás había visto este movimiento Nunca en la vida lo había visto Así que Movimiento raro Donde los haya Y este la verdad Pero bueno Vamos a ver que aún sigo siendo más rápido Por cierto Y vamos ahora Oh damn Aquí tenemos un Mew Con complejo De talonflame Que viene con pájaro osado El cual le pega No tan fuerte Por el tema del ataque Pero le quita bastante vida Eso sí Y vamos a ver que ahora El Mew del rival de Carlos Viene consigo cambio Este Mew viene con momentos Súper raros Siempre Siempre viene con cosas súper raras Vamos a ver que ahora Magnitud ¿Qué? Oh Magnitud tremenda Ocho El problema es que Le va a pegar a mi Mew Le va a pegar a mi Mew Afortunadamente no muere Porque se divide entre tres Pokémon Lo cual es fantástico Pero Aún así Me quitó bastante vida Me pegó bastante vida Y no queremos eso Porque Este casi muere Ahora Es turno de él Con dos Mews Viene con trampa Venenosa que falla Que no sé que haga sinceramente Pero bueno Y vamos a ver que ahora Su Mew final Viene con cola ¡Oh no! Es que lo acierta aparte Dios es que me pega Bastante fuerte Afortunadamente no tenía esa valla Pero es que pueden ver Que me pega bastante fuerte ¿Saben qué? Creo que puedo ganar Creo perfectamente Que podemos ganar Ya que vamos Bastante bien De momento Vamos de momento Perfecto De hecho Voy recuperando terreno Y bastante Voy recuperando Bastante terreno Vamos a ver que ahora Este viene con venganza Venganza ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Onda trueno Y gracias Gracias Porque ahora Tú también Te paralizas No seas subnormal Mew En fin Bien, 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 bien Ahí está Ahí está Creo que podemos salir de esto Si no me equivoco Creo que podemos salir de esto Vamos a ver que ahora Viene él Con lo que sería Nada más y nada menos Que placaje ¿Por qué? ¡Dios! Pero me quita demasiado Para hacer un placaje ¿No? Pega demasiado Para hacer un malto placaje ¿No? Vamos a ver que ahora Viene con rizo de prensa ¿Por qué les? ¿Por qué les fascina? ¿Por qué les mama Tanto gustearse? ¿Por qué, Mews? ¿Por qué? Y ahora su Mew final Viene con excavar En el cual ahora Se oculta Bajo la tierra Es un topo Ven con terremoto Ven con mordisco ¿No? Mordisco por aquí ¡Ay! Es que aparte Bueno, afortunadamente Esta ahora tiene buena defensa física Lo malo es que sigue siendo eficaz Y me sigue quitando ahora la valla Y es que el problema Es que sea como sea Pase lo que pase Ay, es que el combate Se ve bastante bueno El combate se ve bastante bueno Porque ahora Creía que tenía la ventaja A él Después ahora creía que la tenía yo Y ahora no sé quién la tiene Y ahora este sigue acumulando energía Que me da completamente igual Pero bueno Vamos a ver que ahora Yo voy con lo que sería Cortina plasmes Que qué cosas tan raras Hacen estos Mews Qué cosas tan raras Hacen estos Mews Que son súper random Todo súper random Es que miren Todo súper random Todo súper mega random Ok, ok Vamos a ver que ahora Estímulo Estímulo ¿Para quién? Estímulo Para este Dios Es cierto Si viene con estímulo Y yo estoy paralizado Pues sabe Y aparte lo fallo No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está también Mi Mew Es que estímulo Me quita la parálisis Obviamente me viene bien Pero Me pega con el doble de potencia Entonces si el Pokémon Me pega con un total de Creo que eran 60 Ahora me pega con 120 Por esto Y es que Dios Creía que tenía la ventaja Creía que tenía la ventaja Pero ahora no tengo absolutamente nada Bien Vamos a ver que ahora Pedrada ¿Para quién? Pedrada para Bueno Obviamente para este Por lo ¡Ah! Dios Aparte me mete crítico Aguántalo Bien Ahí está Ahí está Es que vino con 3 Vino con 3 Vamos a ver que bien Puede que sea tu último turno Así que no la riegues ¡Bien! ¡Perfecto! Leo Fiorización bastante rico Que le va a pegar bastante fuerte Lo bueno es que creo que ese aún tenía la valla Pero como la quité por el objeto Y aparte ahora viene con picoteo Que ahora si tenía la valla Se la quita completamente Claro que la tenía ¡Y Dios! ¡Se la come! Pero eres un maldito ladrón Mew Eres un maldito ladrón Lo cual Por lo cual Te amo con locura Porque Es que Fue tan Fue la jugada tan perfecta Porque le bloqueamos a él El objeto Por el tema de la zona mágica Pero luego Yo se la robo Y yo me la como Mew Esa estrategia fue Ese Ese par de Mews Tienen una estrategia Súper OP Son súper astutos Este maldito padre Súper astutos Y vamos a ver Que ahora viene con Nieva Blanca Que quita estadísticas ¡No le pega! Ok, ok, ok Le pega y quita estadísticas Ok, 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 ok Bien Vamos a ver Que ahora A su Mew Viene con aromaterapia Ahora va a curar Si no me equivoco A su Mew Lo cual le viene bien Porque al parecer Hoy estamos viendo A Mews con estrategias Bastante locas Bastante Pero bastante locas Y ahora este viene Con conjuro Conjuro Que era para críticos Anticríticos Creo Si no me equivoco Ahí está Para anticríticos Y ahora es turno De él con dos Mews Nada más Vamos a ver Cola veneno Para quien Para, para, para ¡Ah! No me viene Por lo que más quieras No me venenes Perfecto Y vamos a ver Que ahora su Mew final Viene con Beso dulce No sé Pero bueno No sé Pero bueno Vamos Creo que ahora No puedo ir a decir Si voy ganando Voy perdiendo Nada más Que sé que esta cosa Estaba siendo bastante emocionante Sigo siendo más rápido Fantástico Y vamos con Avivar No Avivar No Bien Vamos a ver ahora Con que viene Vamos a ver ahora Con que viene Ahora tiene más ataques Pero También por lo que más quieras No me hagas danza pluma Baja el ataque Baja el fucking ataque Y lo baja bastante Que es lo peor de todo Que lo baja bastante Así que ahora estoy a menos 1,5 Porque estaba más 1,5 Y ahora voy con golpe El cual fallo El cual fallo también Bilis 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 Le cambia la Ah Le cambia la habilidad Si no me equivoco Ahí está Ahora su Mew final Viene con lo que sería Azote Para quien Azote para Perfecto Perfecto Me viene bien Porque ahora este Mew Está a más 1,5 En ataque físico Y especial Así que si pega Con algo bastante bueno Créanme que puedo ganar Créanme que siento Que puedo ganar Vamos ahora Con doble ataque Es que este Mew Daba igual Porque ya está Fuera de combate Pero Aunque tuviese más vida Era imposible Que la aguantara Por el tema De que era súper eficaz Y aparte También estaba Más 1,5 Que me viene brutal Y vamos a ver Que ahora sigo siendo Más rápido Que Y va a ser Tremenda remontada Al parecer Tremenda Bueno no sé No tanto Pero tremenda Remontada Al parecer Vamos a ver Que ahora es su turno Y viene con nada más Y nada menos Que Primero Viene con calpo de niebla Que ahora Si no me equivoco Cambiaba estadísticas O no sé Que hacía Para que les miento Pero bueno Vamos a ver Que ahora su Mew Viene con Meteorobola Meteorobola ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para? Ok Este me vio Dios Me quita bastante vida Me quita bastante vida El problema Es que casi Se nos acaban los pepes Y obviamente No Eso no es tan chido Así que Por lo que más quieran Ojalá que alguien Gane pronto Tormenta arena Ouch Eso no me viene Ahora es una cosa rara ¿No? Como que hay arena Y también hay niebla Y también hay no sé qué Hoy ha sido el combate Más random de la vida Obviamente Ahora También se no Puede que sea Nuestro último turno No hagan eso No se busten No se busten Ahora por lo que más quieras Tú cargatelo a los dos solos Ahora Oh bien Das oculto Perfecto Porque ahora es imposible Que lo aguante Oh no 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 ¿Por qué lo aguantas? Deseo cura Deseo cura ¿Sabes qué? Me viene fantástico El problema es que ahora Estamos cerca de morir Todo el mundo Todo el mundo Estamos cerca de morir Ouch 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 Oh Dios Bien Ahora solamente Le queda un Mew Y es que esta puede ser La remontada más OP Puede ser la remontada Más OP El problema es que ahora Se va a quedar como loco Pegándose a la nada Y ahora va a gastar los PP En absolutamente nada Lo cual no es nada chido Vamos a ver que ahora Él es más rápido al fin Y viene con Avalancha 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 Porque ahora la Avalancha Puede que sea lo que me vaya a matar Es que ahora me pega Aguanto otros No Creo que me quita Ah es que este aguanta uno Y ya Aguanta uno Y ya Y es que ahora Si él es más rápido Y le pega a este Mew Con que le pegue solamente una vez Él gana Con que me pega a este Él gana Porque después el otro No le va a pagar absolutamente nada Y la tormenta lo va a matar Es que ¿Por qué tú ser más rápido? Paliza No es que no 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 Dime que Ah es bien perfecto Un turno Un ataque Tijera Dios Y aparte con tijera X Que es súper eficaz Estoy a más Uno Bueno estoy normal Porque es cierto Me bajé Ahora un combate super alto Pero sea como sea El combate me lo llevo Y créanme que Si no atacaba en este turno Y él me mataba a mí En el siguiente Lo firmo Que perdía Que perdía Por la maldita tormenta Porque ese Mew El otro de la izquierda Estaba fuera de combate Y el de la derecha Caía de cualquier cosa Así que Todo dependía De quién iba a ser más rápido Espero que les haya gustado un montón Fue demasiado emocionante Y bastante random Gracias por toda la presión Más que increíble Nos vemos el día de mañana A la misma hora Adiós amigos Ojalá podamos alcanzar En este video Para tan solo mil likes Para traer más y más Aquí al canal Adiós